Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez, este es su canal Piñata Celebración. Y hoy quiero compartir con ustedes una torta que he hecho de un camión bombero. Espero que les guste. Parecía fácil esta torta, pero en realidad no lo fue. Se las voy a mostrar. Pues bien, es esta la torta que he hecho. Pues como les decía, es fácil, pero como hay bastantes cositas que ponerle, pues me ha tomado tiempo. Ayer estuve casi toda la tarde entre colocar el fondant y ponerle las cositas. Sí, pues toda la tarde hacer las letras y la escalera y esta cosa para el agua y todo. Entonces, aquí la sugerencia que yo les doy es. A ver, si ustedes quieren, pueden hacer la torta que toca la base de su torta. Y entonces las llantas las pondrían más arriba, ¿verdad? Más arriba, más o menos a este nivel, pero es como que la llanta y el camión al mismo tiempo ambos tocan la torta. Entonces, yo quería que se vean en alto las llantas como es un camión normal, pero obviamente adentro tienen que colocar alguna base que soporte la torta. Entonces, para... dentro de... debajo de las llantas, ustedes ven que hay como una placa de algo. Pues bien, eso que ven aquí al fondo, eso es estilo foam. Lo he recubierto con foamy, ¿ok? Y luego he colocado, lo he pegado a la base de la torta y luego lo he pegado a la base de cartón que tiene la torta en sí. Es decir, este carro aquí, aquí hay cartón. No es que está la torta directamente en contacto con el foamy. Entonces, esa es la única... la única cosa. Luego he utilizado el art brush para crear una sombra ahí oscura en esa parte donde va el carro y luego un poco más clara hacia los bordes... hacia las puntas de este borde cuadrado. Y nada, eso ha sido todo. Entonces, básicamente aquí, pues digamos que queda bien, queda bien. Obviamente se demora uno más porque tiene que calcular bien dónde colocar este centro para pegarlo en el borde de la torta y luego tiene que, digamos, que balancear bien dónde va a colocar la torta para que quede, digamos, bien soportada por este estilo foamy y no se vaya para un lado o para el otro o no se la dé para el lado de las llantas. Entonces, tiene que estar eso bien centrado y listo. Luego la escalera, pues son dos sticks largos que los he metido en una tira larga como esta manguera de fondant y luego he colocado pedacitos que van pegados a cada uno de estos palos que vendrían a formar la escalera. Y nada más, eso es todo. Esto es muy fácil de hacer, esto es para donde sale el agua, es una bomba de agua y nada más. Ok, bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este camioncito. Bueno, voy a dejarles algunos videos de cómo hacer la torta que utilizo para este camión y también cómo cubrir tortas cuadradas. De hecho, esta es una torta rectángula, pero el procedimiento es igualito. Entonces, voy a dejarles esos videos aquí arriba y otros videos más que pueden ser útiles para hacer esta torta. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Regálenme un like si les gustó el video de esta tortita. Y nos estamos viendo prontito. Facebook, Catarina Pérez y Piñata Celebration. Instagram, Super Fancakes. Y aquí abajo también pueden hacer sus preguntas. Yo generalmente respondo cada semana. O sea que si ahorita me están haciendo preguntas, seguramente sus preguntas van a venir respondidas de acá a 10 días. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo. Besitos para todos ustedes. Bendiciones. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao. Y se despide mi camioncito. Que ahorita se va a frigider otra vez. Hasta la hora que lo vengan a recoger. Y listo. Bueno, eso ha sido todo. Besitos. Chao, chao.